Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Carla Barber está de lo más feliz e ilusionada y ha comunicado a través de las redes sociales que está esperando un hijo junto a su actual pareja, un chico misterioso con el que lleva un año de relación y del que sabemos pocos detalles. La que fuera concursante de supervivientes está embarazada de cinco meses y está previsto que dé a luz en el próximo mes de mayo. Ella misma ha comunicado la noticia a sus seguidores y ha publicado un bonito mensaje para el bebé que está en camino. Queda muy poquito. Ya son casi 23 semanas de embarazo. A principios de mayo ya estarás aquí con nosotros. Estamos deseando conocerte, te queremos de todo corazón. Nos vemos muy pronto, es el mensaje de la ex de Diego Matamoros. Así se enteró Carla Barber de su embarazo. La doctora ha comunicado en sus redes sociales de qué curiosa manera se enteró de que estaba embarazada, el 13 de septiembre fui a hacerme una prueba genética para encontrar el genoma de mi enfermedad cardíaca y así evitar transmitirla a mi descendencia, empezaba diciendo. Además, hicimos una ecografía para ver el estado folicular de mis ovarios y así empezar el proceso de congelación de óvulos, pero ya estaba embarazada, explicaba Carla Barber, que no puede estar más contenta con la feliz noticia. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.